En un aparatoso accidente de tránsito que se registró a la madrugada de hoy lunes sobre la avenida Simón Bolívar en la entrada de los barrios Los Cortigos de Bayupar, perdió la vida Ernesto Alonso Núñez Ortega de 45 años. En hecho se ocurrido cuando Núñez Ortega se encontraba esperando el cambio de luces en el semáforo ubicado en la calle 9C con carrera 19 y fue embestido por un vehículo de placas ISX065, el cual luego de golpear al ciudadano fue a parar a una vivienda ubicada sobre la avenida, a la cual le derribó la reja. El impacto fue tan fuerte que destruyó por completo la motocicleta y la reja de una vivienda. Acabó con la vida de Ernesto Núñez de manera instantánea. No se ha determinado aún por parte de las autoridades si los ocupantes del vehículo que causó la tragedia iban en estado de embriaguez. Al respecto, las autoridades de tránsito manifestaron que el presunto conductor de este vehículo se dio a la fuga. Sí, mi gente, yo soy la renovación. Así que voten por mí porque yo vengo de gente concejala y vamos para las mismas, con las mismas. Así que mi familia siempre me ha apoyado y entonces vamos a darle, voten por mí. La renovación, vamos a estar frita. Oye, le saluda su, ¿a qué lo voy yo? Asamblea, alcalde, no, consejo. Le saluda su concejala y nosotros somos la renovación, vamos a hacer parques. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos los concejales? Damos con, pero aplica, eso sí me da rabia. Pero ustedes no me avisan también. Bueno, voten por mí porque nosotras somos la renovación del cambio. ¿Quieren más de lo mismo? Valledupar, tú y yo somos la verdadera renovación. Por eso te invito a que este 27 de octubre marques el partido de la U y el número 5 del tarjetón, Reinaldo Vega, una renovación verdadera en el Consejo Municipal de Valledupar.